muy buenas chicas y chicas y aquí volvemos con god of war y bueno nos queda lo último que hicimos fue darle la magia al bifrost entramos en esa luz donde kratos se perdió y dejó solo a a treus y treus lo salvó enojadísimo con él porque para kratos fueron unos instantes y para treus fue un montón de tiempo y tuvo que vencer a un montón de elfos negros de estos que estaban aquí y bueno lo que nos quedó fue la misión es que nos decían que teníamos que volver al bote así que bueno el único camino que tenemos y luego back the way we came the lift ok tenemos que usar el elevador porque ya cuando se abrió el el mar para para poder bajar obviamente bajo la altura del agua así que bueno vamos a ver cuánto podemos avanzar hoy hoy estoy un poquito con dolor de garganta así que quizás no hable tanto esto estaba cerrado botines de guerra artefactos élficos durante la interminable guerra entre los elfos claros y los elfos oscuros un montón de magníficas reliquias quedaron abandonadas tenemos todas las que encontremos que brok podría pagarnos una buena cantidad de plata por ello ok lo agarramos y la vendemos a la vez se quedó a treus ahí pegado no hay lugar por donde no pasé no hay lugar por donde no pasé y subimos aquí a esta zona donde peleamos con un con un tipo grande que tira un rayo de hielo y no podíamos agarrar esa parte ya cuando activamos el bifrost bueno se abrieron un montón de caminos bueno ya sabemos el único camino que tenemos es éste no éste no éste no dónde está aquél aquí no se arriba ahora no puedo mirar la luz de 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 la luz Y yo quería hacer una prueba hoy. Bueno, se me olvidó desactivarlo. Tengo activado el... ¡Mierda! ¡Mierda, mecca! ¡Gole, herruda! ¡Mierda! 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 ¡Adapte! ¡Adapte! Bueno, lo que les decía... ...lo que les decía era que cuando grabo en... ...hdr... ...parece que la grabación con alto rango dinámico no queda bien. Sobre todo en las zonas oscuras. Lo iba a hacer. Hay un... Y bueno, se me olvidó desactivarlo para esta zona. Yo lo veo aquí perfectamente bien. Se ve brutal. Sin importar la oscuridad. Y... Pero... Pero quizás en la grabación, por ser una zona oscura, no se vea muy bien. Y se me olvidó desactivarlo hoy. ¿Hay otro? ¿Qué no puedo desactivar este...? A ver... Claro, no solamente... ...es lanzarle ya. No entiendo como voy a agarrar el cofre ese. No entiendo como voy a agarrar el cofre ese. Bueno, después investigamos. Supongo que... ...que ya con el Bifrost podemos ir a donde queramos. Bueno, cuando salgamos de aquí, de esta zona. No es por aquí. ¿Por dónde carajo Tengo que ir entonces? Ah, aquí está el cristal este Qué raro Chau Está mucho ¿Más plata? Ah, no. Botines de guerra. Exacto, son los mismos. Faltan dos. Vergancio, pero es que Atrevo es... A Atrevo le gusta dar en la llaguita. Eso fue el nuevo. Estaba esperando que lo reventara, pero no. Fue más fácil que las otras veces. No sé cómo funciona. Ah, aquí arriba. Está bastante oscuro. Me intriga. ¿Cómo agarra ese cofre? ¿Por qué no hay otro? Bueno. Esto tiene forma del barco que usaban en la serie Vikings. Con Ragnar Lodbrok. Ya va, déjame ver si puedo agarrar la cosa esta. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Vamos más. No hay otra cosa que aparecen, no hay otra cosa. ¿SúARS nos fijaremos? Falca. Falcúra. Falcúra. ¿Será que aquí sí le puedo decir nada? No. Ah, aquí se rompen. Excelente. Faltaría uno. ¿Y dónde está ese uno? ¿Dónde está? Vamos a ver si esto baja más. No sé. Ya por aquí habíamos estado, pero... Aquí está. Ah, aquí agarramos de una vez el otro cofre. Esto lo podíamos haber hecho hace tiempo y... Y no lo hicimos. Armadura para muñecas. Hay unas piezas de armadura básica de ataque que fortalece el daño rúnico. Tenemos un montón de cosas que fortalecen el daño rúnico. Pero este no. Nos baja vitalidad y defensa. Así que no nos serviría. Bueno, vamos a ver de qué se trata este cofre. Si es vida, si es... Si es vitalidad o es, este... Para la furia. Spartan Fury. Bueno. Reunite tres manzana y dos necesarios para aumentar la salud máxima. Perfecto. Reunite tres manzana y dos, salud máxima aumentada. Uh, pero aumenta un montón. Hemos perdido un montón de demos, pero bueno. Nos da un poquito de dificultad. Bueno. Vamos a continuar. ¡Qué mierda! No, no, no! No, no no uno. Los mires engan mas. Once tienes que juzgaron y tuve unas detenciones No, no. ¡No! ¡Uuuh! ¡Suscríbete! Coño, otra vez Aquí tengo a mi hija al lado Muriéndose de la risa Riendose de cómo juega ¡Ah! 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 Sí, ya sé que tengo que esquivarlo, no jodas. ¡No! ¡Me mato! Me descuide ahí por el... Me puse a mirar otra cosa aquí. ¡No! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 Bestiar actualizado. Invocación runica. Invoca a un lobo espectral que se abalanza sobre los enemigos tres veces. ¿Un lobo? ¿Feinrir, será? Obtuviste una invocación runica. Puedes equiparla en el arco de garra en las pestañas armas. Interesante. Para Treus. ¿Será la reencarnación de Fenrir? Manteniendo presionado. Bueno. Vamos a equipárselo y lo probamos. ¿Vamos? ¿Te ayudamos al lado malo? Yo... Déjame pensar. Estás muy lento y dirías que me dijiste que no deberíamos estar involucrados. ¡Eso es suficiente! ¿Puedes ir ahora? ¡Vergación! ¡Qué jodido! Kratos. Prefiero tener a un alcohólico como padre que a Kratos. ¡Vergación! Bueno, ya esto lo habíamos chequeado. Y de este lado creo que también lo habíamos revisado. Y de este lado creo que también lo habíamos revisado. Bueno, vamos. ¿Recuerdas la respuesta? Sí, sí. Sí. ¿Cierto? 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 Todavía no sabemos exactamente por qué estamos aquí y por qué la mamá de Atreo, Faye, quería que lleváramos sus cenizas a lo más alto de las nueve montañas o algo así. Pero bueno, vamos. Vamos a ver qué viene. Yo esto lo examiné. Esto nosotros lo exploramos. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Mi hija me dice que no, que esto no lo exploramos. ¿Qué es eso? Vamos a darle una exploradita a esto. Zona descubierta. Santuario de los Elfos Claros. Ay, a estos verguitos. Ay, a estos verguitos. Uy, los fallé. No. ¿Dónde? Esto tengo que hacerlo desde arriba. Desde aquí no puedo. Bueno, estamos descubriendo algunas cositas. Ok, ¿cómo es el mecanismo? No puedo subir por aquí. Por aquí tampoco. No puedo. 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 Bueno. Vámonos. Bueno. Exploramos una zona, pero hay un cofre al que no supe llegar. Bueno, ya esta zona la conocemos Hoy hay otra isla Otra isla no, otra playa Donde podíamos estacionar Ah, pero ya en esta si estuvimos Si, en esta si estuvimos Así que bueno, vamos a darle directo a A la misión, que es por aquí Si, aquel lado si estuvimos que Obtuvimos algunos items No No No, no 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 Este Este ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Oh. Bueno, bueno, Esa es la cosa, no he bebido nada de agua. ¿Estás listo? Sí, está. ¿A quién se referirán? De verdad, no lo entendí. No sé de quién estaría hablando. Por ahí hay algo para agarrar, pero... ¡Estás vuelto! Ve que has estado ocupado. ¡Qué observante! Estoy conocido por mi atención a los detalles. Tengo que viajar de regreso a Midgard. Y a ver, ¿no tiene nada para decir? Eh, no. Perdiste algunos objetos en el campo de batalla. Presiona para seleccionar el menú de objetos perdidos. ¿Y cómo continúo? ¿Estos son los objetos perdidos? ¿Obtenerlos todos? ¿Será cuando me mató el elfo ese? A ver, ¿qué tenemos aquí? Armadura para muñecas. Bueno. Ah bueno, no hemos agarrado más nada. Sí, hemos agarrado experiencia con lo que quizás podremos mejorar algunas cosas. ¿Podemos comprar alguna piedra de estas ruedas de resurrección? Que no sé cuánto cuesta. Tenemos 11.000 de plata. No, no había más nada. Bueno. Vamos a continuar. Adria está aquí. Sí, padre. Por aquí parece que en el mapa de la brújula me marca como un círculo ahí. Es algo que quizás no hemos descubierto. Así que bueno. Vamos a ver si nos topamos otra vez con la... Ah, mira. Pasé de largo aquí. Esto ya estaba aquí, pero no lo vi cuando vinimos. Empieza a cifrar del Museselfine. Vamos a ver si vuelve la bruja. Mientras llegamos a mi. Todos esas voces en mi cabeza... Bueno. No fue la primera vez. En el momento cuando nos conocíamos a Barok, su animal me contó algo que se esconde en las hojas. Por eso es que ella me hacía a la boda. Ella te dijo. Bueno. No, yo no podía sentir lo que estaba sentiendo... Lo que estaba miedo. Hmm. Lo ocurre de nuevo. Me dices. ¿Entiendes? Te lo prometo. No hay un montón de elfos blancos muertos por aquí. Vale, creo que no hay más nada. Uh, estaba lejos. Aquí Fendon se perdió en la bruja del bosque. Bueno gente, vamos a dejarlo por aquí por hoy, ya hicimos varias cositas, exploramos un poco, aumentamos nuestra salud y conseguimos otro cofre con otra manzana de Idun. Matamos a un boss que me mató. Me descuidé, justamente estaba viendo algo aquí en mi casa y me descuidé y me mató. Así que bueno gente, espero hayan disfrutado del video, ya saben, like, suscribirse, algún comentario y bueno gente, chau, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!